Creer en sus profetas. Viernes 31 de marzo, 2023. Job 6. Job responde a Lifaz. Entonces respondió Job y dijo, Oh, si pudieran pesar mi angustia y pusiesen juntamente mi ruina en la balanza, ciertamente ahora pesarían más que la arena de los mares, por eso mis palabras han sido precipitadas, porque las flechas del Todopoderoso están en mí y mi espíritu bebe su veneno. Me combaten los terrores de parte de Dios. ¿Acaso rebuzna el asno montés junto a la hierba? ¿Acaso muje el buey junto a su forraje? ¿Se comerá lo insípido sin sal? ¿Habrá gusto en la savia de la malva? Mi alma rehusaba tocarlos, pero ellos son mi repugnante comida. ¿Quién hiciera que se cumpliese mi petición y que Dios me concediese mi anhelo, que Dios se dignara aplastarme, que descargara su mano y acabara conmigo? Aún esto sería mi consuelo, y saltaría de gozo en medio de mi dolor sin tregua. El que no ha negado las palabras del santo. ¿Qué fuerza tengo para seguir esperando? ¿Qué meta tengo para alargar mi vida? ¿Acaso mi fortaleza es como la fuerza de las piedras? ¿Acaso mi cuerpo es de bronce? Ciertamente no tengo ayuda en mí mismo y los recursos han sido alejados de mí. Un desesperado debe contar con la lealtad de su amigo, aunque abandone el temor del Todopoderoso. Pero mis hermanos me han decepcionado como un torrente, han pasado como la corriente de los arroyos, que son turbios por causa del deshielo, y en ellos desaparece la nieve. En el tiempo del calor son silenciados, y al calentarse desaparecen de su lugar. Las caravanas se apartan de su ruta, desaparecen en el vacío y perecen. Las caravanas de Teman ponen su mira en ellos, en ellos esperan los viajeros de Saba. Pero son confundidos por haber confiado. Cuando llegan a ellos quedan defraudados. Ciertamente ahora han llegado a ser así, han visto el horror y tienen miedo. ¿Acaso les he dicho tráiganme algo, o de sus recursos ofrezcan algo en mi favor, o líbrenme de la mano del enemigo, o rescátenme de la mano de los violentos? Enseñenme y yo no me callaré. Háganme entender en qué he errado. Cuán fuertes son las palabras de rectitud. Pero ustedes, ¿qué es lo que pretenden reprender? ¿Piensan reprender las palabras y los dichos de un desesperado, como si fueran viento? Ustedes serían capaces de rifar a un huérfano, o de especular sobre su amigo. Ahora pues, dígnense prestarme atención, pues ciertamente no les mentiré en la cara. Por favor, desistan, y que no haya iniquidad. Sí, desistan, pues está en juego mi reivindicación. ¿Acaso hay iniquidad en mi lengua? ¿Acaso mi paladar no puede discernir las calamidades? El conflicto de los siglos. Capítulo 4. Fieles portantorchas. Los misioneros valdenses empeñaban en descubrir a los espíritus investigadores las verdades preciosas del Evangelio, y con muchas precauciones les presentaban porciones de las santas escrituras esmeradamente escritas. Su mayor gozo era infundir esperanza a las almas sinceras y agobiadas por el peso del pecado, que no podían ver en Dios más que un juez justiciero y vengativo. Con voz temblorosa y lágrimas en los ojos, y muchas veces hincados de hinojos, presentaban a sus hermanos las preciosas promesas que revelaban la única esperanza del pecador. De este modo la luz de la verdad penetraba en muchas mentes oscurecidas, disipando las nubes de tristeza, hasta que el sol de justicia brillaba en el corazón impartiendo salud con sus rayos. Frecuentemente leían una y otra vez alguna parte de las escrituras, a petición del que escuchaba, que quería asegurarse de que había oído bien. Lo que se deseaba en forma especial era la repetición de estas palabras. La sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Primera de Juan 1.7. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él creyere no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3.14.15. Muchos no se dejaban engañar por los acertos de Roma. Comprendían la nulidad de la mediación de hombres o ángeles en favor del pecador. Cuando la aurora de la luz verdadera alumbraba su entendimiento, exclamaban con alboroso, Cristo es mi sacerdote, su sangre es mi sacrificio, su altar es mi confesionario. Confiaban plenamente en los méritos de Jesús y repetían las palabras, sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11.6. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4.12. La seguridad del amor del Salvador era cosa que muchas de estas pobres almas agitadas por los vientos de la tempestad no podían concebir. Tan grande era el alivio que les traía, tan inmensa la profusión de luz que sobre ellos derramaba, que se creían arrebatados al cielo. Con plena confianza ponían su mano en la de Cristo. Sus pies se asentaban sobre la roca de los siglos. Perdían todo temor a la muerte. Ya podían ambicionar la cárcel y la hoguera si por su medio podían honrar el nombre de su Redentor. En lugares secretos, la palabra de Dios era así sacada a la luz y leída a veces a una sola alma, y en ocasiones algún pequeño grupo que deseaba con ansias la luz y la verdad. Con frecuencia se pasaba toda la noche de esa manera. Tan grandes eran el asombro y la admiración de los que escuchaban, que el mensajero de la misericordia, con no poca frecuencia, se veía obligado a suspender la lectura hasta que el entendimiento llegara a darse bien cuenta del mensaje de salvación. A menudo se proferían palabras como estas. ¿Aceptará Dios en verdad mi ofrenda? ¿Me mirará con ternura? ¿Me perdonará? La respuesta que se les leía era, venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os daré descanso. Mateo 11.28. La fe se aferraba de las promesas y se oía esta alegre respuesta. Ya no habrá que hacer más peregrinaciones ni viajes penosos a los santuarios. Puedo acudir a Jesús, tal como soy, pecador e impío, seguro de que no desechará la oración de arrepentimiento. Los pecados te son perdonados, los míos, sí, aún los míos pueden ser perdonados. Un raudal de santo gozo llenaba el corazón, y el nombre de Jesús era ensalzado con alabanza y acción de gracias. Esas almas felices volvían a sus hogares a derramar luz para contar a otros lo mejor que podían, lo que habían experimentado y cómo habían encontrado el verdadero camino. Había un poder extraño y solemne en las palabras de la Santa Escritura que hablaba directamente al corazón de aquellos que anhelaban la verdad. Era la voz de Dios que llevaba el convencimiento a los que oían. El mensajero de la verdad proseguía su camino, pero su apariencia humilde, su sinceridad, su formalidad y su fervor profundo se prestaban a frecuentes observaciones. En muchas ocasiones, sus oyentes no le preguntaban de dónde venían y a dónde iba. Tan embargados se hallaban al principio por la sorpresa y después por la gratitud y el gozo, que no se les ocurría hacerle preguntas. Cuando le habían instado a que los acompañara a sus casas, les había contestado que debía primero ir a visitar a las ovejas perdidas del rebaño. ¿Sería un ángel del cielo? Se preguntaban.